¡Suscríbete al canal! ...dieron el último adiós al sargento primero Juan José Aguilar Mora, quien murió como siempre deseó, en el cumplimiento de su deber, ayudando a quienes tuvieron la desgracia de caer envueltos por el fuego. Después de haber velado sus rescos fúnebres, los viejos carros de la institución hicieron sonar sus sirenas para dirigirse a la parroquia de San Francisco, donde se celebró la misa de cuerpo presente. A su paso por el primer cuadro de la ciudad, el contingente recibía señales de sumo respeto por quienes caminaban por las calles. Algunos aplaudieron al féretro que contenía a los restos de Juan José Aguilar Mora, quien por 35 años consecutivos colaboró con este cuerpo. El único voluntario del país, profesión que amaba tanto que su deseo siempre fue morir cumpliendo con su deber. Una vez que la humilidad concluyó, y el ataúd con el cuerpo del finado bombero, recibieron la bendición de Dios. De nueva cuenta, el ulular de las sirenas de los carros de bomberos, retumbaron por las calles de la ciudad, para acompañar a Juan José a la sede de bomberos y así darle el último adiós. Con información de Blanca Simón Ortiz, informó para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez Morales. Gracias por ver el video.